Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, queriendo equiparar, como diciendo, son iguales, es lo mismo. ¿Dónde está la austeridad? Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca. Nada más decir primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se les da contrato a ningún recomendado.